es como cuatro motos comprame uno mañana mañana mi hijo mañana mañana ahí está bueno vaya miren señores así es como está quedando la puerta del diablo bueno y hay gente que está viniendo a ver mire hay gente que está viniendo a observar vaya para los que solo tienen ahí más o menos la idea vamos a ver ahí vamos a preguntar si lo podemos meter ahí anda di que si abrame buenas a donde será posible parquearse ahí porque se cubre si no es nada malo lo que pasa es que ando haciendo un video para youtube entonces yo lo que quiero saber para hacer el videito porque es para las redes sociales ingresar no se puede solamente queremos hacer el videito aquí nada más correcto no se cubra porque no es nada malo mi canal no es de nada malo bueno la gente se cubre se cubre el rostro son solo los delincuentes y ya no creo que lo sea vamos a ver estos jodidos que cobran parqueo en la calle bueno señores así que estamos acá ya saluditos a todos los que nos están viendo ahí a través del canal y para los que estaban ahí con la expectativa verdad que como está la puerta el diablo cuáles son los avances que lleva la remodelación pues bueno ya lo vieron ahí ya entramos ahí ya veníamos haciendo el vídeo para ustedes pero pues ya que pudimos digamos bajarnos vamos a curiosear aquí a los a los buen salvadoreños porque los catonareños somos algo curiosos ahí está mi señora gracias gracias pasen adelante gracias no van a dejar de tomar los tomitos que están ricos bueno claro que sí vamos a tomar los receptivos vamos a ver primero ya sí 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 vamos a esperar ven a ver para que miren para que salga ahí ahí listo aquí 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 ahí hay un courciosa hay un vascochado el hotel no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más que todo, como digo, es a curiosidad. Vamos a ver. ¿Me da la vista para allá? Allá es El Salvador, creo. Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno así que desde aquí se puede observar Ya lo que son La remodelación de este bonito Centro turístico Acá los planes de rendero que tiene este atractivo Que es la puerta del diablo Y que más o menos lleva Un poco más De un año De haber iniciado los trabajos De reparación o de reconstrucción Creo que Lleva más vea porque el año pasado vinimos con don Miguel Ya va a ser en diciembre Y estaba cerrado Así que Ya estaba en En reparación Y continúa todavía ¿Y eso lo va a pagar por entrar? Yo creo que va para Por lo menos quizás unos Seis meses más No Yo creo que ya Ya está próximo a ser inaugurado Por lo que se ve No, yo digo que sí Va a pagar por entrar Claro que sí Siempre se ha pagado Siempre Es Como se llama Es nacional Pero es ¿Cómo se llama? No tan Este Caro Es como Digamos Este Los turicentros O más bien En lo que es Este A través de Del ministerio de turismo Bueno Así que Rodri Con sueño O es el El ¿Cómo se llama? El Frillito Ya tiene pelos en los sobacos Dijo Bueno señores Así que Vamos a continuar Ahí Este Pendiente del video Creo que vamos a pasar Echarnos ahí Unas Unos Este Antojitos Y los vamos Y después Vamos de regreso Porque Ni modo Pues no Por el momento No se puede ingresar Eh Ya que Todavía Está Digamos No sé Cuánto tiempo Todavía podría ser Lo que va a tardar En En Ser Inaugurada La obra Pero Téngalo por seguro Que Que va a estar De lujo Bueno señores Así que Eso queríamos compartir Ahí con ustedes Para este video Porque La verdad La verdad Que Hay muchas personas Que están visitando Ya Desde ya Esta ¿Cómo se llama? Esta importante Zona De acá De nuestro país De hecho También Además De ¿Cómo se llama? Esto que es La puerta del diablo Además Está el parque Balboa El parque De la familia El mirador De los planes De rendero O sea Hay Realmente Mucho que visitar Acá En esta zona De De acá De la capital Porque es parte De la capital De San Salvador O del Salvador Saludos ahí A todas las familias Que nos ven En los Estados Unidos Canadá Puerto Rico México Guatemala Y Un dato bien importante Que por cierto Me dice Rodri Hasta personas hondureñas Ahí Porque acabamos de ver Vehículos con placas Hondureñas Que estaban También Andan como de paseo Me imagino que Que a lo mejor Venían a ver A ver si estaba abierto Porque hay mucha gente Muchos turistas Que están viniendo Yo creo que a lo mejor No tenían idea Que el turicentro Todavía no está abierto Al público Pero Pues como comenté Ya anteriormente Al parecer Ya muy pronto Abre sus puertas A Toda la Gente ¿Verdad? Salvadoreña Y extranjera ¿Verdad? Todos los que quieran venir Va a abrir sus puertas Al público Ya Así que gracias Saludos especiales Ahí al padrino del canal Gracias siempre Por el apoyo Gracias a Rigoberto Rivas Saluditos también A Sonia Hernández Ni a Sonia Ponilla Y su familia Saludos también A Nia Rosa Rivas Portillo Y a todos los que nos ven En los Estados Unidos En Maryland En Nueva York Saluditos también A la linda gente Que nos ve desde allá Desde Nueva York Desde Los Ángeles California Desde San Pancho California Saludos a todos Desde Houston Texas A la gente que nos ve En Miami También Saluditos ahí Especiales Y pues yo creo que Vamos a A echarnos ahí Un atolito ¿Verdad? Porque una de las cosas También que se dan acá Este O más bien que Hay mucha gente que viene Solo a echarse un atolito ¿Verdad? Porque aquí también Hay especialidad En lo que son Los ricos atolitos Prácticamente Parte de lo que es La gastronomía salvadoreña Que es Considerado ¿Verdad? También como algo Bien nacional Así que Vamos a A ver si nos echamos Un atolito Corte ya Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Adelante ¿Se ve en la mesita? Si no más Miren Acá Ahí está Ahí arriba Hay gaseosa Hay juguitos Hay pasteles Miren Ya metes Este camarógrafo anda bien Este ¿Cómo se llama? No sé si con hambre O con ganas de comer Este ¿Cómo se llama? Ya vio las Tortitas de elote ¿Verdad? Tortitas de elote Los elotes Asaditos Da igual Mire que rico Ahí está Típicos Yoli ¿Usted ni a Yoli Entonces? Ajá Bueno así que mire Aquí Ni a Yoli Lo va a atender Como usted Se lo merece ¿Verdad? Sí así es Para todas las Familias que nos ven En los Estados Unidos Ahí que quieran Venir ya Una pregunta Porque hay Solamente De manera así Digamos no oficial Estaba escuchando Que la apertura Del centro Turístico Va a ser ya muy pronto Sí ya ¿Fecha? Ya como que Están diciendo Que como el 15 de diciembre Ah pero no No hay datos oficiales Todavía Todavía no hay Perfecto Ok Bueno entonces Sírvanos ahí Unos atolitos Ahí por favor ¿De qué? ¿De qué tiene? De Maytostado De Maytostado De Maytostado Sí Sí Por favor Gracias Y bueno Y a Sonia Mire si se le antoja Saluditos ahí Hasta Los Ángeles California Saluditos a Julio Rivas También allá En Richmond Y para todas Las familias Que nos ven En Guatemala Honduras Nicaragua México Saluditos a La linda gente Mexicana también Este es parte De lo que es La gastronomía De nuestro país Los típicos De nuestro bello El Salvador Y ahí está Mire el clima Realmente Fantástico Ya De hecho La neblina Verdad Está Ya Nublando Valga la redundancia Lo que son Los Los acantilados Los cerros De acá Verdad De esta zona Bonita Que eso es Una de los Es lo mejor Que puede tener Acá Esta zona Y que por eso Es visitada Por muchos salvadoreños Así que señores Seguimos Siempre Pedirles que le den Like al video Que compartan Que comenten Que se suscriban Al canal Y por supuesto Que active La campanita De notificaciones Y no se salten Los comerciales Seguimos Y miren nada más Como Está Rodri Maltratándose Ensuciándose La boca Dice don Miguel Bueno mire Que rico Ya me dieron ganas De pedir a mi También Ahí están Los ricos Nuegados Parecen Parece como Si fueran Donita Porque tienen Como Hoyito Tienen No hacen trampa Porque ahí Le cabe otro poco De 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 masa Así que Gracias ahí A todos Los que están Pendientes Pues aquí Estamos todavía Ya finalizando Este videito Por supuesto Compartiendo con Cada uno De nuestros Amigos Nuestros Procriptores Y procriptoras Y por supuesto También Disfrutando ahí De un rico Atolito Que es Lo típico Acá En En esta zona Y bueno Me recomendó Ahí alguien De los que estaban En la transmisión Y me dijeron Ey No te puedes ir De la puerta del diablo Sin tomarte un atol Porque son Deliciosos Yo ya los probé Así que Y yo también Ya lo probé Y sí También rico Así que Bueno yo Personalmente Aquí estoy En típico Yoli Pero Hay muchas personas Emprendedoras Que están Que están También Acá Haciendo Estos Ricos Platillos Típicos Salvadoreños ¿Verdad? Así que Un saludito especial A todos nuestros hermanos Salvadoreños Que nos ven En los Estados Unidos Canadá Puerto Rico México Guatemala Honduras Nicaragua Y también A la linda gente Que nos ve En cualquier rinconcito Del Salvador Saluditos especiales A mi Ángela En toda alta En Puerto Rico Gracias Por estar siempre pendiente De nuestros videos Saluditos también A Elena Portillo En San Juan Puerto Rico Y al Topo Viajero En Iazulmita En Sabana Grande También Allá en Puerto Rico Y por supuesto Para toda la linda gente Que está Siempre Pendiente De cada uno De nuestros videos Del canal De Tano 503 Y por supuesto En el canal De Rodri 503 ¿Verdad? Ahí Que ahorita Está Intratable Estos 9 a 2 Lo tienen Ocupado A Rodri ¿Verdad Rodri? Ajá Y Así que Bueno Mándele saludos Ahí A las personas Que lo están viendo Saluditos Del canal Saluditos Para todos Los que me están viendo Bendiciones Saluditos A Neto Y a todos Los que Van a regalar Este like Y Así nos despedimos Señores Gracias A todos Y bueno Próximamente Todavía no hay fecha ¿Verdad? Oficial Pero Próximamente Turicentro O Parque turístico Como usted Como usted le quiera Llamar Uno de los lugares Más visitados Por los salvadoreños Y que sin duda alguna Así como Hoy Por hoy La Biblioteca Nacional Tiene Realmente Unas colas Increíbles De audiencia De personas Que están visitando El Salvador No lo dude Que muy pronto También en la inauguración De este Bonito lugar También La Puerta del Diablo Igual Va a estar Realmente Repletas De turistas Así que Muchas gracias A todos Cuídense mucho Y nos veremos Señores Hasta la próxima Si Dios Lo permite No es No es Gracias.